¡Date competir! Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Y vos también A mí no me gusta Hay que ganar, hay que ganar Pero bueno, hoy no se dio Decíselo a Bilardo Decíselo a Bilardo Lo dijo el invitado Lo querés presentar vos, lo presento yo Se presenta él Como quieras, si se quiere presentar Si no, lo presentamos Presentate vos, a ver, ¿quién sos, boludo? Recién llegaste Bueno, soy una persona muy agradecida de estar aquí ¿Y tu nombre? ¿Tenés nombre? Federico ¿Y tenés apodo? Pitu ¿Y tenías una banda? Sí ¿Y cuál era? Los Morrones Muchas gracias, guido, querido Chubi, Chochi Mauro, en la operación Maldito gordo, no, ¿cómo te llamabas, boludo? Decime tu nombre Mati, no, el Mati es un capo Vino a la bandeta infernal Que en realidad vino antes, encima Escuchó todo Porque los viernes Ayúdame acá un poquito Los viernes nosotros, acá Estamos Hoy empezó la radio Dejamos el cuero, Pablo Dejamos el cuero A las 7 arrancamos con Juanma Que estuvo solo Que estaba solo También, pobre Juanma Le soltó la mano Leán Sí, sí, sí Perdón, perdón Ahí estoy, ahí estoy Y después siguió la varieté Acá con Matías Y después ya no lo vi Acá están preocupados por la afinación de la viola ¿Le podés explicar que no importa? Sí, Pitú Se llama la desafinada De hecho Se llama la desafinada De hecho La guitarra es el nombre Estábamos entre ponerle la pública Y la desafinada Hay una cuerda No sé cuál es Porque yo soy sordo Esto me lo dijeron los que saben Yo sé menos que vos Evidentemente Hay más gente ahí afuera ¿Se quieren presentar? ¿O lo querés presentar vos? Explotar La radio Sí, es lo que hace Pero él puso Laíte bien ¿Quién más está? ¿Decí esto o los que están acá? Ah, bueno A las 7 arrancamos con Deportes Popular Voy a tratar la final también Voy a tratar la final Que Mati Mati también metió bocados Que quizás el año que viene Lo tenemos acá en la radio Después hicimos De 8 a 9 Pitú, ¿querés un afinador? Ahora conseguimos uno Acá a la vuelta hay uno Facu tiene Pero acá a la vuelta hay un afinador ¿No? ¿Qué pasa? Y hace No, no Pero este es un afinador Ah, ese sí, el afinador Claro, claro Está Carlos Emanuel Papaleo Que trajo provisiones Gracias Los refuerzos Llegaron los refuerzos de verano Oh, este es un genio Carlitos o no? Arrancó el mercado de pase Hay mucha gente que estuvo en la marcha ayer Como él Como él Y mañana toca la renga en Rosario No, me regalé solo Perdón Me callo, me callo Me callo Tengo la renga de Nati Mañana toca la renga en Rosario, papá Yo me chupo una pija el día que toque Nati la renga Eh, ¿cómo? Si tocó Muchas veces ha tocado Nati la renga Ha tocado para las padres Y te perdiste mucha Quizás pasó eso ¿O no? Arrancamos, pero ¿Cómo están, guacho? Estamos muy arriba Estamos muy arriba Es un programa hermoso Oye, la radio Esto es radio, amigo Eh, Pitu Vos no sabés nada Escuchame Eh, ¿cómo viniste? ¿Hablar más cerca al micrófono? En tren ¿A qué hora llegaste? No me acuerdo Llegaste, más o menos Has llegado a ocho y media Te voy a decir la verdad Tuve mucho miedo Porque en un momento Te mandé mensaje Y no te llevaban Te llamé Y tampoco te llamaba Pero es porque vos No leás ni pelota a la tecnología No, no tengo señal No tenés crédito No tenés esas cosas No tenés crédito Sí Podríamos decirlo así No tenés crédito En el celular Y en otro lado tampoco ¿Eh? ¿Cómo? Yo crédito no tengo en ningún lado En el celular Y en ningún otro Sí, pero vos te vas distinto A mí no ¿A dónde? Ojalá hubiese escrito una canción Y que por lo menos dos personas Conozcan la letra Así que a vos te fue distinto también Y eso la verdad Que para mí es lo que me inició A invitarte Le mandé un mensaje al Instagram De Los Morrones Punk Que lo maneja Nian Duvanzay Le mandamos un saludo Sí, le mando un saludo gigantesco A él Y permíteme un segundito Que le quiero mandar También a Juan Manuel Está pasando un momento Choto Y a El violero ¿Viste? Y a Andrés El batero Que siempre está presente Con nosotros Y A todos los que participaron Pero en este caso Estamos hablando de la formación Que está teniendo ahora Los Morrones ¿No? No, ahora está Andrés Está Andrés en la batería Y estoy yo Acá hablando con ustedes No hay más nada Ah, de verdad Me dijiste que te falta un bajista Y un violero Y un violero De momento sí Alguien si se topa Con gusto Estamos acá abiertos Conocemos bastantes músicos Encima también Para los que no conozcan Los Morrones Punk Es una banda que Yo la conocí Voy a contar mi experiencia Jugando a la Play 2 En un Win Eleven O Pro Evolution Parcheado ¿Qué significa parcheado? Estaba el juego original Que te vendían en todos lados Y el parcheado Era que alguien en su casa Ponía los equipos de Argentina A River A Godicru A Boca Independiente A Racine O podías jugar a eso Otra de las partes Que tenía parcheada Están los comentarios Que estaban Walter Nelson Y Macaya Márquez ¿Qué comentario hay Algunos que te acuerdes? Hay unos que putean ¿No? Es poca Qué boquita Dice Macaya No, justamente De Walter Nelson Y Macaya Desde el que hace Campo de Juego Que es Héctor Gallo Ah, Héctor Gallo Que se escucha Emiliano Emiliano La cocha de tu madre Emiliano Se escucha eso Y otra de las cosas Que se escuchan De fondo Son las canciones De los Morrones Punk Que acá Pitu Estábamos con el compositor En la adolescencia En la adolescencia No, no adolescencia Niñez Niñez Tenía 10 años 11 años 12 años Eso no es adolescencia Para mí 10 años tenían 10 años yo tenía Y ahí descubrí Mierda que soy viejo Ha pasado un tiempo Y ahí descubrí A tu banda ¿Podés creer Cuando empezaste A hacer Los Morrones ¿Podés creer Que tengas una historia Que yo te esté contando esto? No, no puedo creer ¿Cómo fue el inicio De Los Morrones? ¿Se te ocurrió a vos? ¿Cómo fue? Joder, tío Este está bueno Y es loco Que me preguntes cosas así Porque parece Hasta como serio Que lo diga Pero resulta que Se me encantó Las pelotas Armar una banda Conseguí un par De locos Que se coparon Hice unas canciones Hicimos Unas canciones Ahora yo quería Ahora que tengo La viola La primera canción Que hicimos Que nunca grabamos Se llama Un vaso Con agua podrida Y es un amigo La primera canción Me gustaría Porque es la única Que más o menos Puedo tocar La hacemos Y no Nos juntamos Un par de Un par de personas Y pusimos a tocar Porque teníamos ganas De De rockearla Ponerla Entre comillas Y Está una joya ¿Me podés poner En contexto Más o menos Que barrio Almagro Finales De Los 90 Finales De Los 90 Finales ¿Vos qué estabas Escuchando ahí? ¿Cómo? ¿Qué estabas Escuchando ahí De música? ¿O qué era lo que No Metapang ¿Pang? Sí, sí Yo repanqué Que yo Mal, mal ¿Desde cuándo? Yo escuché ¿Cómo se llama? Dulce Navidad Dulce Navidad El primer disco De Atacos Sí Y dije Me copa mal El pan Y pedí una viola Y empecé A tratar De tocar Creo que nos pasó A todos los que estamos En Invasión 88 Yo tengo el vinilo De Invasión 88 88, claro Vinilo transparente Es de mi familia Claro Mirá Mirá Eso sale un huevito Te digo Es de la familia No se ve No, pero guarda No, pero guarda ¿Te acordás algún tema de esos? ¿Estás para hacer algún tema de esos? ¿De Invasión? Sí O de ataque O de lo que sea Y no De ataque no No, la verdad La verdad que sería una vergüenza Porque toco para el ojete A ninguno de los que estamos sacando Se importa eso Ya arruinamos un tema de ataque Acá, ¿no? Vuelve a casa Vuelve a casa, sí Vuelve a casa No importa si está afinado o no No importa si está afinado o no No, no, sí importa Si no se va para el ojete Está la primera canción En Gascon 640 En el Barrio del Magro Con Julio César Esta canción es de Julio César Y Andrés Y gramos 3 Mirá que mal que suena Pará, déjame afinar Tomá, acá la pregunta ¿Querés que vayamos a escuchar un tema Y afinamos la guitarra? Sí, por favor Mautito, poneme el 0-1 Que diga que está ahí todo acomodado De los morrones ¿Qué dice? El béisbol El béisbol Contame ese tema Y lo vamos a escuchar El béisbol está una vuelta Entre el rey de la cabeza Entre el rey de la cabeza Vivían con mis padres En ese momento Entre el rey de la cabeza Y estaban viendo Un partido de béisbol Y mi viejo me dice No entiendo nada Yo tampoco Y ahí salió la letra Sí, no hay que ser muy genio Y vamos a escuchar ese tema El primer tema Del primer disco De Los Morrones De Igué De Igué 2007 Teníamos mucha cabeza Igual Bueno, venimos Querés el tema Querés hablar de las canciones Que escuchamos recién ¿Qué canción te escuchamos, Maurito? ¿Me podés decir ahí? Yo vengo acá con muchísimo gusto La verdad que Estuvo jodido salir de Coti ¿Viste? Pero Sí, la verdad no sé ¿Qué quilombo era? En Constitución Había mucha gente Sí, mucha gente que venía del trabajo Gente obrera Se la hacen bien difícil Estaban haciendo fila para sacar pasaje de tren No No ¿No? ¿En Constitución había una parte que estaban haciendo? Sí, también había esa Pero también había mucha gente He visto eso No No, no He visto problemas que estaban demorados Ah, los trenes también Para venir hasta acá Hay que paran todas El directo a poner el corn No sé Sí, hay uno que va directo No conozco mucho Yo hace un montón de que no tomo algo Pero Costó Espero que no Es una mierda La gente La gente La gente Sí, sí Pero la gente que termina de laburar No merece un trato así Es una paja Cuando lo echó No merece un trato así La gente que después De montón de horas de laburo De llugarla A lo perro No merece ese trato ¿Vos hablás de esas cosas en tus letras también? Sí Hay letras También de Quizás como críticas políticas Y eso también Claro Hay bastante ¿Y el punk un poco se trata de eso también o no? Claro Creo que sí ¿Y qué te parece todo eso? Porque hay muchas letras en contra de los yanquis Creo que está con Calavera Sí Esa canción vieja No estaría tan de acuerdo ¿Ahora? No Me parece Vos pensás igual que así Obviamente que no Esa es una de las cosas Yo soy un tipo grande Tengo 44 años Creo que no pienso Igual que cuando hice esa letra Que debería tener 18, 20 ¿Y te pasa con otras canciones también? Sí Sí Me pasa con otras canciones Y Las tocamos Claro Ah, tenés otras como Porky también O eso No, Porky me parece que es presente Porque creo que tiene una actualidad Es como algo Constante Digo Me gustaría Me gustaría Me gustaría Me gustaría Me gustaría Me gustaría haber sido más claro Incluso Porque la escribí yo No voy a hacerme cargo Claro La tocamos los morrones Pero la escribí yo ¿Todas las letras son tuyas? ¿O hay alguna que no sea tuya? No Algunas no son mías Pero la gran mayoría Sí Me hago cargo ¿Cómo se te da a escribir? ¿Cómo es tu proceso de escritura? Completamente ebrio ¿Sí o sí? ¿Cómo fundar? No, sí o sí No, pero Es cuando más llega La inspiración No No es definitivo Pero Básicamente Hay letras que tienen que ver Con Con que la pasás como el orto Como obrero ¿Viste? La pasás como el culo Y ahí viene Entonces Acabo de decir Una barbaridad Terrible ¿Qué cosa? Pero No La pasa como el orto La verdad Pero No Completamente ebrio Nunca Te arrepentiste Te arrepentiste ¿Está bien? No Me parece una barbaridad Lo acabo de decir Pero Creo que tiene mucho que ver ¿Viste? Como uno vive Y lo que vive Como uno vive Y lo que vive Como para Para poder expresar Una de las cosas que hablábamos En cuanto a tus letras Por ejemplo Estábamos hablando De Arquero Volante Que con tu banda Por todo esto Esa la escribí re careta ¿Ah, sí? En la iglesia la escribí Contámela, a ver Contámela La escribí en la iglesia Ahí afuera ¿Habían dicho algo de la iglesia o no? Había dicho que Dice que la escribiste leyendo la Biblia Porque tenía razón Así que no es completamente Ebrio todo La iglesia también se escribe Mi hija me decía Deja a alguien me afemar Pero es un tema Bueno Mandar de salud A tu madre Estaba a serbrio del amor de Cristo Que lo que yo te decía Es que Vos A ti querido ¿Un gran amigo o no? De repente Un conocido ya Que Y yo me dejó algo ¿Quién no? Nos conocimos hace dos horas Y ya Yo la verdad que Es un todo Yo realmente conocí a ser vosotras Yo lo siento un brother Ahora terminamos el programa Y nos vamos a jodas Y bueno Algo vamos a jodas Algo vamos a caer No sé ¿Tenés plata vos? Si banca alguien la joda Vamos Fundamental Hacemos la vacuela Hacemos la vacuela Acá hacemos con Seiluca Algo hacemos Seiluca Y escucha A veces me ocurren muchas cosas Te iba a decir Que lo que te hablaba De arquero volante Lo que a mi me parecía Que No sé si Si lo sabés Es que Quizás si lo entiende La gente de afuera Quizás de Colombia De Perú Que usted llegara a toda esa gente Ah si ¿Vos pensás Que entienden Lo que es el arquero volante? Yo creo que si ¿Vos decís que si? Para mi es algo muy argentino Es como el arquero llega a llega Bueno Teniendo en cuenta Que la definición volante Incluso es argentino Porque es de un jugador Mediocampista Es de un jugador argentino No pero Se juega En un montón de lugares Como un arco pequeño No sé si le dicen Arquero volante Porque ¿Cuál es el...? Quizás incitaste a gente De afuera Que busque Que significa Lo que es un arquero volante Nah No puede ser Si boludo Si Si Es como que No podés entenderlo Pero es como cuando yo te digo Loco yo escuché tu música Y me decís Nah No puede ser Y no lo entendés Es un arco chiquito Loco De gente de joder Pero si usan otras palabras Existe todo el mundo Claro Que sale a jugar el arquero ¿Qué pasa boludo? Voy a inventar yo el arquero volante Pero Quizás expandir la definición Tendría que haber registrado Expandiste el término ¿Pero qué te pasa? No Escuchame Es un arco chiquito Desde Sos hinchas San Lorenzo Total Total ¿Desde cuándo te gusta el fútbol? ¿Recordás? El primer partido La primera cosa que decís Un loco del fútbol Nah Es porque Eso significa que es de De muy chino No Es hinchas Yo nací en Boedo No nací en Boedo Pero he vivido en Boedo Mis abuelos Viven en Boedo Magro Soy hinchas San Lorenzo ¿Mejor jugador que viste en San Lorenzo? Silas Pipo Gorosito Pipo Gorosito Y vamos a robarle a A Pate en la mano un toque Jugador que más puteaste en San Lorenzo No, no puteí nunca un jugador A ninguno nunca Nah Pito No, de verdad ¿Te dicen pito por el Pito Barriento? Pero no tuvo ni ganas O sea, o lo bancaste a todo O sea, a pleno ¿A Bufatino no lo puteaste cuando se fue? No me cayó bien Pero putearlo nunca Putearlo nunca No No, men El chabón buscó un mejor destino Claro ¿Entendés esa posición? También de que es un laburo ¿Cómo no iba a entender? Sí ¿Cómo no iba a entender eso? Claro El tipo buscó una mejor posición Igual quizás perdió la final más importante ¿Dolió a Lincho? A Lincho A Lincho Pelota A Lincho Pelota Le dolió a Lincho de San Lorenzo Sí Sí, pero men Es un chabón La ura Jugar fútbol profesional Se jugó a Boca Se jugó a Boca Cuando estuvo en San Lorenzo Hizo mucho Claro ¿Cómo jugaba? Salió campeón de América Llegó Llegó a un momento difícil Porque yo me acuerdo que había llegado Perdido el descenso Claro En la promoción con Instituto ¿Querés meter algún jugadito? ¿Vos de afuera? No, no Ah, te vi a comer A los jugadores que estaban hablando Saberán campeón de América El chabón Capo Y ahora que se fue tan hortigosa Y Torrico ¿Cómo vos te sentiste? ¿Qué me sentís? Vos lo sigues insistiendo Son Lorenzo Es más grande Que Torrico No sé, habrá otro horquero Debe haber gente Está batallita Ahora Batalla, claro ¿Vuelve de equi? ¿Sabes que no estoy siguiendo mucho? Ah, no lo está haciendo No, la verdad que no estoy siguiendo mucho Pero atajó bastante bien batalla este torneo No, la verdad que tiene un presente bastante mejor A veces salgo a comprar el pan y me pierdo Así que no sé No, batalla A ver, ahí Bueno, ahí afuera están en la que se vean Yo pensé que iba a ir a pedir más No, también sí No mucho o nada ¿Te parece si hacemos una canción? Sí, dos Bueno, hacemos una la toco yo Así terminada ahí el cigarro No, miren Lo dejo acá No, no, esta la toco yo Esta la voy a tocar yo Que fue Le mando un saludo a mi primo Julio Que ustedes lo conocen El primo El primo Un saludo para el primo Buen DJ Hoy yo subí la historia que iba a estar con ustedes Y uno de los que me respondió fue el primo Y me dijo El tema que más me gustaba era loqueo Y en mi opinión también es el tema que más me gustaba Lo que? Y ahora lo vamos a hacer Sí, sí, lo veníamos escuchando en el auto con Chachi Lo conocen ustedes también? Lo podés venir a cantar vos? Si alguno lo conoce Se suma Nati Dale, no sacás el boludo No lo conozco Yo quiero cantar Lo tengo que hacer vos después de que te doy la guitarra Ese sí lo conocen No lo conozco Pero quiero cantar, quiero volante Me vas a decir que nunca Nunca abriste la Liga Master y sonaba lo que de fondo Se le titlaba a los pocos Seguido, muchas gracias Yo estoy pasando genial Se habla así, loco, se habla Esto está saliendo, no? Bueno Saludos a todas las personas que escuchen El tren para el bloqueo Estoy en el andén Y espero, yo espero Yo espero Más tarde o más temprano Pero seguro que llegó Y seguro Seguro está preso Prometiste que me ibas a acompañar Me abandonaste una cuadra antes Igual te espero Igual te espero Yo soy el loquero Demacrado No tenemos nada asegurado No lo pienso Esto lo siento Tomando el tren para el bloqueo Estoy en el andén Y espero Yo te espero Yo te espero Más tarde o más temprano Pero seguro que llegó Y seguro Seguro está preso Prometiste que me ibas a acompañar Me abandonaste una cuadra antes Igual te espero Igual te espero ¿Por qué? Porque se te cae encima ¿Por qué? Nunca es culpa Para arriba Para arriba Nunca es culpa, para arriba Porque se te cae encima Nunca es culpa Para arriba Pero nunca es culpa Para arriba Porque se te cae encima Nunca es culpa Para arriba Y me va Un fuerte aplauso Lo contento que estoy, boludo No lo puedo creer Te faltaba Le faltaba viol Ahí conseguió violero Tengo sed, eh Acá tenemos algo, si querés Mientras vamos De Córdoba Che, Chuy, podés compartir el vaso Me está dando hace un rato Pagó esta día acá Si, Chubaca Nunca distribuí el juego ¿Qué pasa, Chuy? ¿Viste Star Wars? ¿Te gusta Star Wars? Yo la vi en el 86, boludo En el 86, ahí hay un gran fanático De Star Wars, quizás el más fanático Y por el que vi Star Wars Sabe todas las series, sabe todos los juegos Así que le quiero mandar un saludo Y que encima fue el que trajo este Fernet Gracias a Carlos Emanuel Poconelo Nos cantamos una Nos cantamos una que sepamos todo Veníte para el dramático y quédatela, ¿sabés? Estamos con la de... ¿O no? ¿Con el arquerito? Esto es un temazo, amigo Yo me quedo acá, ¿eh? Me quedo acá cómodo Las manos Las manos Las manos Las manos Las manos y el dedo Los dedos Los dedos Los dedos y el uña Las uñas Las uñas Las uñas Tiene tierra La tierra La tierra La tierra La tierra La coa La coa La coa Tiene paja Y la paja La paja piensen ustedes que la piensen ustedes ellos o que escuchen la paja o que? hace falta decirlo hace falta decirlo chubi chubi que onda hacelo disfrutarte chubi la paja la paja se hace con la mano era el tema que cuando venía mi mamá a jugar yo le bajaba el volumen porque era un niño la verdad era un niño pero a ver si lo hace Zambayoni está bien porque fue es y en los 90 claro precursor un acé terrible un acé terrible toma hace un calor infernal hace un calor querés tendríamos que ir a escuchar un par de temas tranquilizarlo un toque me parece no? vamos un poquito con un par de canciones que no hayan sonado vamos con eso vos mandale y vamos afuera tomo un poco de birra tomo un descanso hola no acá llegó el invitado el invitado de verdad falta una silla que? cosa? acá no se coge acá se habla de fútbol no más no? no conocemos que te parece el que tiene sexo es porque no tiene que estar en este ya lo dijo Caposotto acá sí que no se coge acá sí que no se coge acá sí que no se coge no cantamos arquero volante y acá ya está Mati y yo vine a cantar exclusivamente arquero volante tengo la letra acá a ver da un minuto que se siente él acá venimos se acaba de cerrar el kiosco acá a la esquina así que mirá 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 por favor buen día final ya está final la guitarra vengan ustedes qué significa no vos dale qué significa arquero volante para mí arquero volante es jugamos somos cuatro más el arquero el arquero sabe con los pies entonces hasta mitad de cancha sale me imagino que Mau es así no? Mauro no? depende depende a mí me gusta salir más salir aprovechar más locaciones y llegar ¿sole cortar centros? sí papá me dio a casi dos metros necesito que me des clases eso para mí arquero volante es que nadie quiere es que es un arco chiquito sea dos remeras o dos piedras dos gorras gorras no pero ponele dos remeras viseras siempre visera nunca gorra pero ponele ¿no? y sí que no se manche la mesa no qué cagada que estaba haciendo pero claro creo que es eso y que sale un poco a jugar y que taje en el momento el arquero es según el Diego como lo extrañamos y qué querés si es arquero decía entonces claro es es la profesión y la posición más bastardeada el arquero ¿no? o sea es como que yo creo que el goico rompe el molde y yo lo amo lo amo tanto al goico lo amo tanto es un arquero que me gusta pero a mí de los arqueros viejos islas me quedo con el modo de nadar romontó sin nombrar piedras en esta radio pero no hay nadie no hay nadie que tenga tres días en cuatro días juega Argentina no es necesario nombrar una piedra no sé en qué año pasión vamos a hacer mi topulante uff la concha de la lora estoy loco quitado no hombre mira que desafinado la afino boludo está refinada boludo no vos que te tocás o no que te tocás si quiero tocar porque yo está totalmente desafinado y somos así somos desafinados está afinada se escucha bien se escucha bien mira te está diciendo carní es el que trae el ferrer así que vos fijate si le decís no pero porque trae el ferrer lo voy a decir que está afinado yo si trae el ferrer yo le hago no me prostituyo que no le hago si trae el ferrer con un ferrer no me prostituyo boludo bueno ahora en otra cosa me gusta yo fino no vos chochi me gusta que sos periodista ah me toca a mi ah que es periodista vas a periodista no ojalá no se puede preguntar después de esto no es que chochi chochi dejó la vara dejó la vara muy alta después del último programa de los Horacios vos no cambiaste mucho a los Horacios la vara si escuchan ese programa chochi se puso la 10 y la cinta del capitán y carrió el equipo si pero no soy periodista tenés pinta igual de ir al hueso ir al hueso no yo voy depende de lo que va saliendo la charla ahí vamos si no hay hueso y a vos es preguntar cosas como no sé por ejemplo a mi por ejemplo Guido no me preguntó la entrevista pero una pregunta que me gusta que me hagan es como haces tus canciones yo las hago todas cagando en casa o sea yo me voy a los años y las canciones salen en 20 minutos porque después llega el famoso porque yo no vivo solo llega el famoso que estás haciendo en el baño estoy escribiendo mujer en un momento estas canciones no van a responder mientras tanto dejame escribir tranquilo tenés que decirle que estás haciendo un zoom con el Papa Francisco voy a ver voy a ver Chicago decía barras no pero coincidimos en lo siguiente me cago el Papa ahí está un saludo para la gente un saludo para la gente del Vaticano que nos está escuchando se van a tener voz está cuidado ahora no tengo la más puta idea nunca te vas a voltear con la fila yo soy el Papa vamos con arquero volante entonces si pero yo tengo la letra acá voy a tener que parar porque no me la acuerdo como te se puede tocar vos no sos el de los morronetos vos no sos el de los morronetos ¿quién vino? ¿vino con un caletóide? soy re caleta esto va a terminar ¿cómo te llevas con los caletas? definición de caleta decime la onda hincha de raza ¿te la digo? hincha de raza que tiene ídolo no careta es el que se tatuó a Nery Domínguez por un torneo ese es el hijo hay gente que se tatuó a Nery Domínguez la toco yo la toco yo ¿eh? no no deja la fila ¿cómo ves? ¿vos que me la letra alguno? no sé nada ¿cómo coño? pasó a ser la filada y Juan y Pedro a mi palo ahí está me encanta me encanta venir hacia el arco ¿sabes qué hacer? para salir hacia adelante vamos a jugar con arquero vamos a jugar con arquero vamos a jugar con arquero hay que cuidar mucho la pelota cuidado con Judas que te hace un gol en contra que sí se habrá que hacer para salir hacia adelante vamos a jugar con arquero con arquero que te hace un gol daté ... ¡cuándo vieron ratino y yo! ¿cuándo vieron? ¿cuándo vieron ratino y yo? jajajajaja No nos vamos entonces con eso ¿Sabés con qué nos vamos a ir? Vamos a ir cantándonos a capela Una canción que te gusta a vos Vamos a ir cantando a capela Una que dice No me hablen de ñoño Ni del señor barriga No quiero saber nada de Kiko Ni de Oria, Florinda Chilindrina 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 En su barril Cogiendo una torta ¡Es jamón! A lo lejos se escuchan ruido Parece ser que ¡Don Ramón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!